...tan rápido o no lo logran ambas copas de red. Además lo puede hacer cualquier persona. Sí, lo puede hacer realizar cualquier persona. La parte competencia, sí, ya no lo puede realizar cualquiera, sino que ya tiene una preparación previa, pero el hacer el esfuerzo, el entrenar, lo puede hacer cualquier persona. Nosotros tenemos chicos...